...y programar, en todos los sentidos, tanto a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local. La pregunta sobre el tema del gobierno de la Ciudad de Sevilla en general o de la Fundación de Sevilla en concreto. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo y labor que hemos hecho en el Ayuntamiento de Sevilla, muy orgullosos en materia de talleres de empleo, en materia de formación deportiva, en materia de cooperación internacional, en materia de educación, en materia de participación ciudadana. Hemos conseguido un frente de participación ciudadana único en el Estado español y casi único en el mundo. Tenemos premios desde 2003-2004 en materia de participación ciudadana con nuestra delegada aquí de Sevilla, Pérez Medrano. Y la verdad es que estamos muy orgullosos. En relación a la Fundación de Sevilla, si hablamos de trabajo, es una cosa y hablamos de ayuda a otra. El trabajo que se ha hecho en la Fundación de Sevilla yo creo que es excelente. Se ha trabajado en la cooperación internacional en muchísimos países que necesitan de países como España, como los países del occidente, para tener un mercado laboral, un mercado de educación y de cooperación internacional. Y si hablamos de deuda, vamos a hablar de deuda también, pero en todos los sentidos. Donde el gobierno izquierdo, ahorita, solo en la provincia de Sevilla, por ejemplo, que son los datos con menos manejo, o en el ámbito de la comunidad autónoma, somos ayuntamientos con menos deuda ahora mismo. Si hablamos de deuda en el Ayuntamiento de Madrid, o hablamos de deuda en nuestro ayuntamiento, pues nada por el Partido Popular o por el Partido Socialista, la gestión es muy diferente. La fundación es como, no es una gestión pública como tal, la fundación, una fundación, o sea la Fundación de Sevilla o cualquier otra fundación, es una empresa pública, tiene gestión pública y tiene gestión privada. Nosotros, como digo, estamos muy orgullosos de la gestión a nivel general que hemos hecho en el Ayuntamiento de Sevilla en el Copalbán, por nuestra delegación y en nuestra responsabilidad, que cada lado aguante su vela y el socio de gobierno tendrá que defender su trabajo, su propuesta. Nosotros, con toda la campaña, la posibilidad que hemos sufrido en la ciudad de Sevilla, a nuestros concejales, a nuestras políticas, solamente hemos perdido 2.000 votos, que creo que es positivo si tenemos en cuenta la campaña que hemos sufrido por parte de la derecha política y mediática de esta ciudad, y aún así creo que solamente hemos perdido 2.000 votos y el socio de gobierno tendrá que defender sus propuestas, que no la que se esté defiendo la misma. Y en relación a la fundación de Sevilla, como digo, estamos muy orgullosos de la gestión que hemos hecho. Si eso es ejemplo de gestión pública, yo creo que sí. Si yo, no me sorprende tu pregunta, no me sorprende a, pero sí que me parece que son importantes. Hablaba de, en la doble pregunta, tanto de la educación y de la sanidad, que no te digo que el DT va a reportar en educación y sanidad. Claro ejemplo, Esperanza Aguirre en comparecencia de prensa, la educación no tiene que ser obligatoria y gratuita siempre. Ramón Luis Barcáceo, presidente de la Región de Murcia. Estos servicios no pueden ser soportados solo por el presupuesto de una región o de una nación. Ana Pastor, que ha dicho que en la reducida estudiamos en un centavo de los suelos y que no tenemos que pedirle que todo el mundo. Ana Marta, no, Ana Marta. No, no, Ana Marta. Perdón, perdón, así un burla. Sube urgente, una reforma estructural para asegurar la viabilidad de la sanidad. Cristóbal Montor, que también es número uno, además, por el partido de Sevilla. Un sevillano Nato, que además conoce la realidad de la provincia de Sevilla y de Quipenemano. No es el Estado que tiene que caracterizar el Estado a lo que está. Y María Ana Marta, hoy preguntaba antes de todo esto, solo dice que TPE. Yo lo veis claro. Yo veo que el TPE oculta claramente cuáles son sus planes en educación y en sanidad. Y que, por supuesto, en Madrid ya está enseñando la bonita. Lo que estaba diciendo antes. En Madrid, lógicamente, en sanidad, con claros recortes en inversión en sanidad, con una clara precariedad de lo que está haciendo el personal sanitario. El caso más alarmante es el doctor Montes, que es una sentencia de lo que tiene que soportar en Madrid. Por lo tanto, yo diría que el TPE plantea recortes en educación y en sanidad. Yo creo que es bastante claro, que es visible ante todo. Y, por supuesto, aparte de la educación pública, por supuesto que se manifiestan por el recorte en número de interinos, o por la falta de contratación de interinos, pero también en definitiva. Y yo creo que lo que es más importante y es más grave, por una falta de inversión en educación pública y en sanidad pública. Que se desfile gastando de cosas antes que eso. Y eso no pasa en la Lucía. La Lucía ha sido el único gobierno de una comunidad autónoma que ha aprobado los presupuestos hasta el año 2012, que invirtió más en sanidad, invirtió más en educación y invirtió más en dependencia. Es algo que no ocurre en ninguna de las otras comunidades autónomas de España. Yo voy a responder muy rápido. No voy a entrar en un debate porque no creo que la intención es que entré en un debate de yo y Alejandro, porque ahora no conocemos un compañero. Pero bueno, para Alejandro, pues espera. Mira, Alejandro, si la educación pública en Andalucía fuera de calidad, ningún consejero en Andalucía tiene que asociar un colectivo de valor. Porque todos los consejeros, son 15 consejeros, todos, todos, de adelante, tienen a sus hijas, los hijas y colectivos de valor. No hay uno. El mismo que se leó en Andalucía, que se fue Emanuel Chávez, sus hijos, todos estudiaron en un colegio de paz. En cuanto a la sanidad privada. Cuando nosotros hemos ido en el ayuntamiento, en el Partido Popular nos hemos encontrado, que ahora estamos negociando en los grupos sindicatos, obligados, obligados, durante cuatro años más de gobierno, vamos a intentar apretarlo, que el gobierno anterior del Partido Socialista se habían hecho, los señores, una cartillita de médicos privados. Estaban todos asegurados con asisa. Y no solo les cubría las piernas cerraladas, no solo les cubría el dedo doblado, les cubrían los dientes, les cubrían las operaciones, les cubrían los embarazos, les cubrían los partos, les cubrían todo. ¿Sabe cuánto cuesta eso por cada concejal? Ahora, en el evento de Sevilla, cuesta más de 2.000 euros al mes. Y eso lo dejó el señor Sánchez Montesirín. Si confiara en la sanidad pública de Andalucía, el señor Sánchez Montesirín no se hubiera ido a asegurar CISA. A día de hoy, yo como concejal, yo como concejal, lo digo, yo puedo ir a cualquier hospital privado de Sevilla, porque el PSOE, Izquierda Unida, nos dejó ese recalto. Y estamos intentando los concejales privados quitarlo desde Sevilla, porque nos cuesta todos los meses 2.000 euros por cada concejal. Son 33 concejales. Yo puedo ir mañana, si quiero, a operarme para quitarme un grana de donde lo tenga al hospital Misa de Garaje, que es el hospital más caro de la oficina. Y eso me lo dejó a mí en PSOE, Izquierda Unida. Por tanto, si la sanidad pública en Andalucía fuera de calidad, y si no os gustará tanto el vender tonterías y después decir mentiras, esto no pasa bien. La sanidad en Valencia no es privada, Alejandro. La sanidad en Madrid no es privada, Alejandro. La sanidad en Navarra no es privada. La sanidad en Madrid, en Navarra en Valencia, es pública. Lo único que está haciendo, lo único que está haciendo es para ahorrar el gasto, para ahorrar el gasto, es dar concesiones administrativas, las mismas concesiones que ustedes habéis dado aquí, a gimnasio, a colegio, a biblioteca, a espacio. Lo único que se hace, las sanidades públicas, cualquier madrileño, inmigrante, español, rumano, polaco, holandés, nigeriano, puede ir, en Madrid los perros un dedo y que atiende la sanidad, porque los médicos atienden igual que aquí en el hospital, en todos lados. Los colegios en Madrid no son privados, los colegios en Madrid son públicos. Y si está mal, si está en la educación en Madrid, si está mal en la educación en Madrid, sinceramente, sinceramente, Tomás Gómez podía haber hecho algo en las elecciones, que ha sido apuleado por Esperanza Aguirre, si todos los barileños son tontos, que han votado a Esperanza Aguirre para una sanidad privada, una educación privada, es decir, ha apuleado algo que está haciendo bien, que sea el demonio. Tú has dicho aquí que el PP, vamos, que si es por el mar que viene el demonio con pata y rabo y cuen, y van a matar a todos los españoles y todos los que están aquí, está malo, más puestos como su dinero, vamos, ha aparecido el de algo. Y en cuanto a una cosa, ya no hay dinero antes, los capitalistas del PP, ya viene el capitalismo, como que nos vamos a comer. Quien le dio los guillones a Putin, al de Caja Madrid, al de Asuntante, a lo de UBA, no ha sido otro que esa tarde ni como el carro, ¿eh? Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor, sean breves, las preguntas, ¿vale? Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, la enhorabuena a todos. Mi pregunta va a ser, primero a los compañeros de UPA y después a los compañeros de UPA. Dudo mucho que a través del contrato único que nos propone, o una reforma administrativa profunda, pueda llegar a España y salir de la crisis. Si es una reforma intensa, dado que es uno de los problemas estructurales que traemos históricamente en nuestro país, que es que tenemos un sistema productivo muy débil con respecto, por ejemplo, a la industria, nos basamos simplemente en crear gente de empleo a través de la cultura de movilidad como estamos en esta forma, poder sustituir el servicio. No propone nada para hacer una reforma del sistema productivo donde se creen en una empresa, más empresas, donde hayan más investigaciones. Y después, para el compañero del PP, creo que el González venía aquí y decir que vamos a preocuparnos de ayudar a la familia cuando hay un padre, 25.000 profesores y un terreno que estamos dejando a la calle. ¿Por qué va a utilizar si vamos a recortar los suelos? Después, dice que la educación o la sanidad es un avance privado. Que Galicia, todavía salió un hombre, tenía cáncer de próstata y no podía ser operado porque había instalado una deficiencia. ¿Qué hacemos para este hombre? ¿Dejamos morir? ¿Qué hacemos para el compañero? ¿Qué hacemos para el compañero? Bueno, Asmira, nosotros sí que pensamos que el contrato único indefinido ayudará y no solo porque, digamos, el bache tan grande que hay entre contratos temporales y contratos fijos es irrebasable, me refiero, el empresario una vez empieza a contratar, que claro, a este hombre de dos meses lo dejo, contrato a otro tal, la diferencia está en abismal desde un contrato temporal a un contrato fijo que el empresario no se atreve a contratar a fijo. O sea, y esto ya no lo decimos nosotros, lo dice el premio de una vez de economía dos meses en diez. Nosotros pensamos que sí que ayudarás y que de hecho podría ayudar al empresario o podría iniciar al empresario a que apoyara, digamos, cursos de formación de estos trabajadores una vez entren porque es una proyección de futuro. O sea, el trabajador empieza siendo un trabajador indefinido con baja indemnización que progresivamente y con la ayuda de que el empresario luego funcione su educación y tal, llegaría a ser un trabajador con baja indemnización. Pensamos que sí, que eso va a ayudar con respecto al tema de que no invertiríamos en pruebas que he dicho de inversión productiva o algo. Pues claro, nosotros cuando planteamos estos 42 millones de euros 4.2% más del producto interior bruto que podríamos sacar, como he dicho, poniendo un poco en cinturas con eso autónomas y con criterios de eficacia y de eficiencia, pues claro, que podemos invertir en inversión productiva. Es que ahí de hecho es donde está la riqueza cuando nos pintamos la crea el sector privado y nosotros pensamos que claro que sí, que los emprendedores son los que tienen la llave del futuro. la creación de nuevas empresas que no le están si no reformamos el sistema productivo, no español, pero el sistema que crea nuevas empresas, más empresas, crear empresas en otros mismos sectores, no sé, por ejemplo, crecer un 16% del PIB que venga de la construcción, un 32% que venga del sector del servicio, cuando no tenemos, por ejemplo, una base industrial potente, no escuchamos a decir, ¿para qué queremos modelizar los tipos de contratos únicos que al contrario al principio y donde los trabajadores son menos derechos por lo que existen empresas donde contratan? Bueno, yo no pienso que tengan menos derechos porque el 92% de los contratos que se tengan en España en el mundo son temporales, ahí sí que no hay ningún derecho, o sea, ahí el trabajador es pura vacancia, ¿no? Nosotros pensamos que además, claro, la inversión en IMA además sí es súper necesaria el fomento de pymes y de emprendedores, o sea, yo pienso que sí, pero es que esto aparte lo dicen los economistas, ¿verdad? ¿Algo que me he dicho por este nombre? Rafael. Rafael, lo que tú me has dicho de los interinos que se manifiestan en, entiendo que en Madrid, ¿no? Te refieres a Madrid, A los interinos de Madrid. Bueno, la reforma que ha dado por parte del Partido Popular en su gobierno no ha sido de echar a los interinos en la calle, Rafael, lo que se ha pretendido es que los interinos trabajen unas horas más en la escuela para ayudar a esas familias también, como hemos dicho antes, que están pasando las ciudades y que tienen que trabajar y que necesiten unas horas más de corte, dar más formación y más futuro a los jóvenes. Lo que ha hecho el Partido Popular, el hecho es que en Galicia las manifestaciones han tenido poca o nula interrecursión incluso hasta mediática, en Madrid tiene la recursión mediática, por lo que ya cada uno quiera pensar, porque yo sé por lo que tiene la recursión mediática, pero la mayoría habría que dar un servicio y la mayoría de los profesores estaban de acuerdo, algunos no, lo digo, como todas las reformas, pero la mayoría estaban de acuerdo en que se hacía ese esfuerzo y que trabajaban y que ellos van a dar esas dos horas de más, no todos los profesores, en algunas materias importantes, pero en otras profesores. La diferencia, por ejemplo, en el sistema educativo, como he dicho antes, está en los números, entre Madrid y Andalucía y otras comunidades, no vamos a entrar en partidos y en esos están los números. Yo creo que esa es la clave, han sido compañeros, hay muchos integrinos de la Comisión de Andalucía que han aprobado sus oposiciones, en Madrid por lo menos van a trabajar dos horas más, pero en Andalucía los que han aprobado ni trabajan, porque no los llaman, y han aprobado sus oposiciones, han pagado sus tasas y están ahí esperando años, años y años y años que los llamen. Las bajas en Madrid, incluso esos propios de interior lo decían, que se cubrían. En Andalucía después de esperar un mes y medio, un trimestre, dos trimestres a que venga el profesor de religión, educación física o de ciencia natural que ha faltado porque no se cubre la baja, ya que eso ocurre. Al final, la silla en las mesas era verdad que no estaba en el oponente y al final que no se cubre la silla en las mesas ha tenido que dirigir, no se ha tenido que ir, es decir, que eso ha ocurrido. En cuanto al hospital, ese señor no lo han operado muy mal por parte del facultativo, el directivo o el que haya hecho eso de no operarlo porque lo haya sin cama. Además, no, tiene que estar echado convenientemente ya. Pero me extraña que haya sido por falta de 100 camas porque en todos los hospitales 100 kilófanas, en todos los hospitales faltan quirófanas en cama y también, el mismo debate, creo que sí, que salió lo de Galicia, salió lo de Cataluña y salió lo de Andalucía. Es que en los hospitales también faltan camas y faltan quirófanas por conductar la situación y el derroche que ha habido en los últimos años gobernando muchas comunidades quien los ha gobernado. En que se han construido hospitales, se han revivido hospitales, se han servido servicios como se ha dado, pero ha habido ese derroche y ese descontrol. Pero es muy mal, si eso ocurre y el señor este problema que hace nosotros lo hablamos muy mal, pues la dirección o el facultativo que haya hecho eso de no hacerlo. Solo un segundo, me ha ido de lo que yo he comentado la gente. Me llama la atención que habla del Perú como que si fuese una conspiración contra la granza y dice que solo un medio de comunicación la colaboración de Panacón era muy bueno. Yo creo que, lógicamente, los madrileños, esto tiene un... Sí, la comunicación madrileña está referida a eso. No, el doctor de Madrid te lo pota. Lógicamente, yo creo que al final, cuando se le puede tomar el equipo un compromiso, se hace a través de la inversión, a través de los presupuestos. En los últimos años la reducción de un 7% en el gasto de la educación, en la inversión de la educación de la comunidad de Madrid, eso claramente es aposta por la educación pública en la edad. Eso claramente, como decía antes, es el modelo de educación que tiene el Partido Popular en la mesa, aunque se aumente la acta de la reposo como puede ser el de Madrid o como puede ser los elementos de la propaganda de la comunidad de Madrid. La siguiente pregunta creo que le da para allá arriba. Hola. Mi pregunta va para el representante socialista que ha dicho actualmente que en materia de educación no vamos a permitir injerencias de nadie. no sé yo si eso le parece un ejemplo de democracia. Bueno, y luego la pregunta es que usted ha criticado el modelo de educación de Madrid, el de Navarra, el de Murcia y la pregunta es ustedes los socialistas han estado gobernando en Andalucía desde siempre. Luego, en política de educación en Andalucía solo vosotros sois los responsables. Entonces, aquí en la Chaca los datos del informe PISA si no es de quién es la culpa o si vosotros sois capaces ahora de cambiarlo ¿por qué no lo habéis hecho antes? Gracias. En cuanto a educación lo que me gustaría es que no vamos a permitir la interencia de nadie que no vamos a permitir que el dinero del capital que hay que no hay modalidades de gestión de los públicos que esa libre circulación de los mercados entre lo que tiene que ser un sistema de educación pública. Eso es algo que estamos convencidos y que así no vamos a ahorrar de recursos para que siga siendo así. Lógicamente la situación de Andalucía tiene unos datos los cuales tenemos que afrontar los cuales tenemos que ver que lo tenemos que hacer. Lógicamente creo que estaremos de acuerdo que un niño andaluz de un colegio público no se educa peor que un niño de otra comunidad autónoma y que eso a pesar de los años también lo creo que engaña que hoy en el Parlamento engaña a pesar de los años de digamos que históricamente que tenemos que recuperar los andaluzes eso es algo que está a la hora de aquí estamos hablando de muchos avances mínimas de la educación el tema de la escuela 2.0 el tema el cambio de la educación de los niños de 10 a 3 años en definitiva hay muchas cosas en la prioridad de los libros de texto que fue la primera medida que decidió el gobierno de Galicia cuando volvió a entrar la derecha en Galicia por lo tanto en cuanto me refería a la injerencia es lógicamente que nosotros tenemos que garantizar y creo que desde un punto de vista de izquierda creo que es así que tenemos que garantizar que el Estado es capaz de soportar por sus propios medios lo tenemos que hacer entre todos que todas aquellas personas puedan acceder a una educación de calidad independientemente de cuáles sean los recursos económicos o la renta de su familia y eso es simplemente lo que me refería con el que va a la injerencia para garantizar el discurso del retraso histórico ¿cuántos años lo vais a mantener? es decir si llevárais cuatro años gobernando yo lo entendería el retraso histórico de Andalucía está muy bien pero es que lleváis ya muchas legislaturas ¿cuándo vais a superar ese retraso histórico? eso es lo que yo quiero saber pero no es ningún tipo de excusa yo creo que es una realidad lógicamente en los años de democracia hay comunidades que han tenido que recorrer un recorrido y hay otras comunidades que han tenido que recorrer desgraciadamente otros muchos más complicados y mucho más duros eso es a lo que me refería lógicamente eso no es una excusa son datos que tenemos que mejorar y tenemos que poner todo el empeño así y ese empeño solo se hace con más inversión en educación no con menos que lo que otro con el Partido Popular yo no voy a entrar en un debate la verdad es que Ale la verdad es que Chirria no Chirria no la cosita tú me dices a mí los colegios 2.0 pero si es que ahí atrás tenemos un colegio que está muy distinto que yo llevo que es que no tiene el voltaje suficiente no tiene el voltaje suficiente para que las pantallas electrónicas y los ordenadores de los chiquillos los estufes es que tiene que hacer una inversión en el ayuntamiento que no le corresponde el ayuntamiento para que las pantallas digitales de los dos puntos se hable entonces no digo el público el voltaje el voltaje de él pero vamos hay otras cosas más así que para qué no quitar la electrónica si el profesor de educación física no viene cuatro meses es absurdo es absurdo tratar de engañar a la clase que sepa que el equipamiento que el equipamiento de los componentes pertenece a la moneda la moneda de la antena con cartizón si es una gente presentada yo no sé si se puede no ponen ya que es un 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 hay más preguntas bueno ante todo muchas gracias porque nos parece una iniciativa muy interesante y que hay una pluralidad en la mesa y que a partir de por ejemplo como lo puedo entrar me lo felicito por estar aquí y bueno yo me quedé aquí un poco a José Luis García porque me parece cuanto menos sorprendente que me pongas de ejemplo a una comunidad autónoma como Madrid en la que te digo yo también me voy a los datos el 40% se van a llegar al 40% de la educación de Madrid es privada o sea es público y nosotros llevamos un 80% en Andalucía dime tú si esos datos también nos lo habéis movimentado nosotros por otra parte quería destacar que medidas de conciliación de la vida de la vida familiar que se está hablando muy poco que me parece muy importante con el tema de la mujer en el mundo laboral en la provincia de Sevilla 46.000 comedores del 90% públicos gratis para que las madres puedan dejar dominar el colegio y los puedan recorrer para la tarde te puedo decir que sí te puedo decir que sí y luego a mí me gustaría también hacer una pregunta porque la gente que nos hemos leído un poco pero encima el programa electoral que lleváis vosotros me gustaría que no teníamos tenemos programa bueno lo que le llamáis lo vamos a poner entre comillas lo vamos a poner entre comillas y bueno te tengo la palabra que si podía terminar me permite la mierda bueno me gustaría hacerte una pregunta cuando os referís con el tema de liberalizaciones que hemos entendido mucha gente que va por el tema de liberalizaciones lo que pasa que es muy guay muy moderno con la liberalización también otro concepto que introducimos en los operadores entendemos que privados hay deseando desde siempre el liberalizarre que es una nueva nueva ya lo veremos pero en esa parte de la propuesta apuesta han vendido eso yo creo que la gente que está aquí lo tiene que saber y bueno y me parece que otra palabra no define mejor vuestro programa electoral que es muy buena y eso se va bien y eso lo que te ha dicho de los colegios ha dicho el 40% del público y el 80% o como ha dicho que no me lo ha dado ha dicho el 40% de la enseñanza total el 40% de Madrid no que es público por ley por ley no puede haber menos de 50 públicos por tanto eso es imposible si entonces la legislación entonces a esa mujer lo hubieran llevado a la cárcel por tanto eso es imposible pero bueno después los colegios que yo he dicho el 40% yo le he dejado el plato para mí así que el 40% del punto de hecho el 40% de la enseñanza entre los colegios públicos y de Madrid que estoy privado en los colegios ninguno en Madrid los colegios son privados privados y el pueblo privado es concertado la diferencia en el privado puede tener normas de acceso es decir cualquier niño cualquier joven cualquier país no puede tener la norma de acceso y el concertado la libertad de acceso a todos los ciudadanos lo que ha ocurrido en Madrid y lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas también viene a ocurriendo en otras comunidades autónomas antes también en Sonris pero bueno Madrid lo reconoce porque yo creo que el mundo no va a seguir pues no 6 millones de maileños no son tontos pero yo 6 millones no son tontos 6 millones menos de un millón vota el partido se limpia por tanto creo que no son tontos pero bueno lo que ocurre en manera diferente es que los colegios concertados están financiados junto con educación privada con el inversor privado y la administración en sí cualquier aludio de Madrid cualquier vecino de Madrid que iba a Carabacher que iba a Gallecas que iba a Parler donde iba a poder un colegio concertado sin costarle nada una cota mínima que es lo que pagan los padres 30, 40, 60, 30 eso es la educación ¿vale? eso es cuanto pero los colegios son públicos todo el mundo puede hacer los colegios que ya pagan 30 euros que subimos un estudiante en el colegio Juanito Pérez pues se da responsabilidad por la libertad del padre o sea también la educación pública que se da gracias a Dios y los colegios públicos todos todos los colegios públicos ya son todos los concertados incluso todos bilingües en la UCI todavía nos queda mucho eso también hay que decirlo en cuanto a la otra pregunta de la confinación familiar los comedores sociales todos no son gratuitos están mal informados ¿vale? todos no son gratuitos letra de la delegación de la policía de educación ¿vale? porque todos los colegios no son gratuitos los comedores sociales tienen un coste para los padres según la renta del padre tiene un coste de oro ¿vale? es decir si el padre tan seguro como tú es que te va a un sitio a madre de la delegación policial pues tenemos aquí atrás tres colegios precisamente que tienen comedores sociales el maestro Isabel Álvarez el maestro Cruzal de comedores escolares perdón comedores escolares me equivocan pero no los comedores escolares los papás que trae el maestro Isabel Álvarez que trae los niños pagan 15 euros por comer 15 euros por comer diario ¿vale? según la categoría o la economía del padre según lo que pagan o sea según los estudios sociales o sea la renta básica la renta es per cápita si va a delegación lo estudian y eso lo pueden decir comedores son comedores gratuitos para los padres que están muy necesitados y que no pueden pagar pero el resto no son gratuitos ¿vale? en ninguna comunidad de la de hoy son gratuitos porque un coste que no pueden sufrir es decir no hay ningún comedor gratuito a menos que no existen y eso se ocurre en toda España es decir para que no existen se les paga al niño de la comida pero en 90 y en 100% como te he dicho no hay ningún comedor gratuito eso es así o tú quieras 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 después has dicho el tema de la redacción de REF por lo menos reconoció que tenemos un programa que la gente del PSOE tiene un programa tenemos un programa ambigüeno aquí están son 400 páginas y tú lo dejo ahora tú lo dejo si quieres y tú te quedas con la ambigüedad después del Partido Popular aquí está el programa lo que hay que hacer es confianza me parece una cosa confianza no no ha habido y eso tú quieras llamar al señor que yo tengo el teléfono ¿vale? el que va a poner Ikea aquí en Sevilla que se va a poner en diciembre va a empezar a hacerse la obra de Ikea en Sevilla por poner un ejemplo pues el señor sueco me ha dicho que no ha pasado por más perimonia y por más no te voy a contar lo que contaban que cuando había un mar cuando había abrigido un alcalde del Partido Socialista eso es confianza y si un inversor que viene invertir casi 6 millones de euros a poner una instalación en un terreno de Sevilla a generar 300, 400, 500 empleos que se ha dado confianza plena de facilitar la incorporación eso nos vamos al hotel si quiere en el centro hay un señor que ha ido a poner un hotel en el centro de la Casa de la Moneda que ha tenido que irse por los 8 años el alcalde del Partido Socialista no lo ha recibido ni ha dado la licencia para el programa de Uten que irá a generar 70 empleos de Sevilla eso es la confianza es decir que si mañana quiere venir Ikea a Sevilla dentro de la legalidad se le facilite el poner un centro comercial que si mañana quiere venir aquí Heine canotar o fabricar 400 fábricas se le facilite que no se le pongan impedimentos a la fábrica a los sectores industriales para que queden eso y generar confianza también significa reforma en ti que desde hoy a mañana no diga bien que es lo que ha pasado en los últimos años en los 8 años en los 4 partidos es que se decía una cosa y en los 3 días se decía una cosa si la comunidad económica europea decía una cosa y cuando venía aquí decía diferente es decir ningún inversor extranjero quería invertir en España porque no se fiaba del gobierno que teníamos esa es la confianza generar confianza y estabilidad el Estado no tiene que generar empleo es decir el presidente de gobierno pero el extranjero es el que entre es el que entre los empleos tienen que generar los empresarios los inversores los que tienen las empresas y para que den un inversor y generar confianza estabilidad económica social y estructuras todos para que estén en su empresa y eso es lo que nos ha ocurrido en los últimos 8 años porque nadie confía en España a día de hoy vamos a dejar a mi administración un poquito más de debate pero por aquí si te hayan unas preguntas vamos a saber lo que no puedo pedir y después por lo menos voy a preguntar hola lo primero me parece muy interesante bueno que esté aquí gente joven en la mesa supuestamente vamos quiero ver interesados por la política y lo mío es una reflexión hacia representantes del partido socialista que es la siguiente nosotros somos jóvenes ¿no? y yo creo que lo bueno de los jóvenes es que aprendemos de los errores de los demás si los representantes jueves del partido socialista no son capaces de afrontar las interrogaciones de sus superiores ¿qué va a ser del futuro nuestro? ¿qué va a ser? ¿vamos a estar 40 años más como ha estado hasta ahora? ¿cuando el PP o el partido que sea gobierno en Andalucía tendrá la culpa de estos 40 años de gobierno socialista el PP de UPL o Izquierda Unida o cualquier otro partido? ¿en algún momento el PSOE tanto a nivel superior como más inferior va a aceptar los errores o vamos a seguir echando valor afuera valor afuera y entre Andalucía y entre Andalucía que es la comunidad autónoma más grande de España es la última de los años y creo que ya basta de que no estamos en el pelo y vamos a hacer algo yo no estoy en contra para nada de ningún partido político si estoy en contra de que nos creamos que las cosas están bien hechas cuando no porque lo primero es la autóquica y a partir de ahí crecemos bueno muchas gracias sí sí muy bien simplemente como era muy divertida muchas gracias muchas gracias por el consejo pero es algo que ya tengo o sea la monedosa que ya tengo muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el consejo y de nuevo hago autocrítica no solo de los jóvenes socialistas también de mi atención personal y quiero que mi compañero igualmente así que muchas gracias me voy a centrar en el ministerio de Sevilla en el 2013 la verdad ya no me he localizado pero no me importa la Policía de Unidas desde que la Fundación de Sevilla funcionó bien han hecho un excelente en el agua caída pero eso es lo que hay es que yo no yo es que permanezco una asociación cultural alemán una asociación cultural y la literatura yo no sé si se debe prohibir hacer un fenomenal que hubo innecesado pues supuestamente un debate de la cubo como usted habla pero no le importa voy a subir si pongo más el micrófono porque no sé si usted si bueno que yo pertenezco a la Fundación Cultural Alemán y ustedes previeron el el organismo de la Reusión de Posal donde había ponente de la ciudad de Antonio de Libero Taravilla no sé si ustedes sabrán quién es pero de la ciudad de Libero Taravilla no tiene nada nada si te olea su biología sobre el cernudo y y bueno y eso en definitiva tengo que comienzar desde una postura ideológica muy egoísta siempre que no me pero vamos a ver en el general los caídos y no lo voy a decir yo cumpleo luego al a miembro del Partido Popular la gente del Partido Popular que es verdad que que no hay dinero para o sea que los que veis yo no tengo infraestructura porque ustedes han dedicado 300.000 euros creo que son a poner macetitas en el centro y 8.000 euros a los colegios pero que es cierto que es verdad que ese dinero se lo dejo el Partido Socialista en la anterior liciatura pero bueno una cosa es una y otra es otra yo soy partidario de que el centro esté bien de que esté bonito de que para ver los que los vengan lo vean pero bueno vamos a saber tomar las cosas con medida y por supuesto que el tema de tirar la televisión miren échalo porque muchas de grandes muchas de grandes lo de la televisión públicas o más de millones de euros se han gastado es que es muy fuerte se han gastado en creo que son dos años el presupuesto de diez de diez años yo creo que sinceramente yo apuesto por una televisión pública pero si no fue yo se debe recantear si se quedara una de las ideas y no más nada por la necesidad de cada vez de los y bueno y al representante del Partido Socialista esto a nivel andaluz no ya simplemente a nivel de Sevilla me gustaría simple y llanamente que explicar aquí a todos los alumnos que es un es simple y llanamente muchas gracias a partir de ahí volvemos a hablar de la Fundación de Sevilla volvemos a hablar de la Fundación de Sevilla que no creo que sea el lugar ni creo que sea el momento porque estamos a seis días de una elección general y creo que hay que hablar de propuestas lo he dicho que parecía el adjetivo que ha utilizado que no te parecía presentable todas las intervenciones que hemos tenido aquí pero aquí lo que se habla son de propuestas para el futuro que vuelves a hacer un análisis de la elección municipal a partir de ahí nosotros en la Fundación de Sevilla vuelves a hablar de la Fundación de Sevilla vuelves a hablar del cabo de la Fundación de Sevilla pero no habla por ejemplo de la gestión que ha existido en la empresa publicada de vivienda nosotros en cuatro años en el ayuntamiento de Sevilla hemos creado ocho mil viviendas en cuatro años la empresa pública de Sevilla tiene más de treinta años o tantos años de existencia en los otros veintitantos años que no se ha gestionado por la economía se han creado 732 viviendas en cuatro años nosotros hemos creado más de siete mil y pico de viviendas de diferencia en solamente cuatro años de gestión eso es gestión de una empresa pública también y no se hable nosotros hemos gestionado también a través de la delegación de deporte el Instituto Municipal de Deporte nosotros la gestión que se ha hecho en la Universidad de Sevilla la delegación de deporte con el que sea de Sevilla lo puede conocer los deportivos del IMD el SESP artificial cuando vamos a gobernar llegamos con los votos de los nuestros los votos de nuestra gente evidentemente somos concejales somos alcalde para todo el pueblo para todo el mundo pero llegamos con los votos con los nuestros y cuando la derecha gobierna gobierna para los suyos porque cuando los zapateros gobiernan el Partido Popular gobierna se reúne bueno se reúne se reúne con los bancos y después de pedir los votos a los trabajadores se reúne con los bancos por lo tanto nosotros cuando gobernamos gobernamos para los muertos gobernamos para los trabajadores trabajadores que son los que han sido favorecidos en la ciudad de México porque no sepan tendrán que esperar como ahora que gobierna el Partido Popular actuar respondiendo y en el caso de Agustín y Fochá pues al gobierno del Partido Popular si quiere venir a hacer un acto si quiere hacer un acto de la manera de Agustín y Fochá que se haga con gobierno de Izquierda Unida el fascismo no tiene que abrir en ese caso vamos a intentar faltar ya pocos minutos porque a la hora de ir entonces tenemos que salir aquí entonces vamos a agregar una pregunta una pregunta por aquí pero por allí yo te voy a dar el fondo porque ya más no van a dar vamos a empezar por aquí hola, buenas bueno quien haya seguido un poquillo los miércoles en el Congreso ahora que son las elecciones generales mi pregunta es para dos representantes de la marca peso EPP si me podríais decir entre los dos tres semejanzas y tres diferencias entre ambos bueno puede venir a decir el juego de que somos muy parecidos de que no hay diferencias puede ser puede ser no sé si lo que no no puede ser la diferencia pero la diferencia yo creo que bueno yo te voy a decir diferencias de gobierno ¿vale? diferencias de no de gobierno bueno en el Congreso remítete al presente en el Congreso los miércoles se vota lo mismo por ambos partidos dime tres semejanzas y qué diferencias hombre o todo lo mismo tú lo has dicho entonces no hay diferencia a lo mejor que al Partido Socialista le interesa mucho el modelo del Partido Popular porque no lo llevamos a cabo porque no lo llevamos a cabo porque no lo llevamos a cabo porque ya vamos a cabo el Partido Socialista nunca en ninguna comunidad pues ya lo ha dicho a Leandro de que somos el diablo con parte con el pueblo cuando no nos llevamos nunca hemos el Partido Socialista copiado es buen negocio diferencial llevamos nuestro modelo y ellos se copian entonces puede ser ese yo te digo que la diferencia es que bajáis aunque no hayas escogiendo nuestro modelo diferencia bueno pues la diferencia cuando ponemos un gobierno en el año 96 vimos lo que había desde el 80 al 96 o desde el 96 al 2004 yo creo que quedó claro en el Partido Popular para digo para más ahora cada uno que diga lo que hicimos más me lo dirá Alejandro pero creo que quedó ahí en el Partido Popular y la diferencia del 2004 al 2011 que es ahora del Podido Socialista de Gobierno entonces tú puedes hacer la diferencia tan clara y los partidos también se los quieren yo digo que mi modelo no se va a decir en el Partido Socialista habrá sido las tres en las onzas y las tres diferencias no eres capaz de decírmelo ¿no? Mira el modelo económico es totalmente diferente del Partido Popular te lo puedo decir el modelo económico yo creo que es diferente el modelo social creo que también es totalmente diferente del Partido Popular al Partido Socialista en políticasскую yo creo que es totalmente diferente nosotros creemos en una política social diferente del Partido Socialista no creemos en una política de o de la política negativa en la política es totalmente diferente en la injerencia como él decía de meter por ejemplo la cifra la ciudadanía o controlar los exámenes de los colegios por parte de los profesores o que los padres echan a que no se vea libre de los padres. Eso creo que es diferente. El modelo económico, ya un médico aquí de diferencia, yo también creo que es diferente entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Y eres capaz de hacerme semejanza? ¿Semejanza entre el Partido Popular y el Partido Socialista? A mi interior creo que pocas. Al tuyo seguro que tengo muchas, pero al mío creo que pocas. Ninguna creo. ¿Ninguna? ¿Presorna la Constitución? ¿El qué? ¿Presorna la Constitución, por ejemplo? Ahí fuiste de acuerdo rápidamente. El tratado banco también, no sé qué sí. No, el dinero de los bajos no se lo doy yo. El dinero de los bajos no se lo doy yo. Nosotros no pusimos el dinero de los bajos. No. ¿Qué piensa? No, hicimos otro modelo diferente. Hicimos otro modelo diferente. No, no. La abstención, la abstención. Votaste en el Congreso. Que tenemos memoria los ciudadanos. Mucha pregunta, vamos a ver el debate de lo que está bien. Ah, es verdad. Porque Manu, me quería preguntar a alguien. Para ponerle el Presidente del Partido Socialista, una pregunta por aquí. Otra para allí, una general ya del fondo. Y ya empezamos con lo que, al principio, de que cada representante, en dos minutos, hacía una breve, un breve resumen, que es porque ya tenemos que ver la situación difícil. ¿Vale? Yo, ya te digo muy relevante, que ese tema me llama la atención otra vez. Yo creo que diferencia muchísima. Diferencia muchísima. Yo te fija en estos dos hitos concretos a lo que te referías, pero diferencia muchísima. La más clara, la creencia, por supuesto, la inversión. La inversión en los presupuestos. Han sido los presupuestos del Partido Popular, cuando lo verdaderamente han sido los presupuestos socialistas. Otra diferencia, seguramente clara, es la libertad, la libertad de las libertades. En PP, lo que usted hace de ejemplo, la ley de la norma homosexual, no solo lo jugó en contra, sino nada más lo tiene recubrido. Y una que me parece más importante es la responsabilidad. Como hemos visto, cómo ha actuado el PP en estas circunstancias de crisis, en estas circunstancias de crisis, en esta última legislatura, y cómo ha actuado el PSOE en circunstancias adversas, en el hilo económico, cuando gobernaba el Partido Popular o cuando gobernaba también la Unión de Centro Democrática. Por lo tanto, esas tres diferencias han grandes rasgos. Y después, una cosa que también me parece importante, y semejanza, y está haciéndole ver un niño, una cosa muy clara. Lo que da los partidos políticos va a terminar con eso. Con eso me parece la mejor unidad y la mejor que tenemos en común el Partido Popular y el Partido Popular. ¡Qué fuerte! ¿La otra pregunta para ti? 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 Bueno, yo me quedo con el debate en la lucha contra el floreo fiscal, en la situación de justicia de las administraciones públicas, en el comento muy importante de los empresarios y emprendedores, y añado tres cosas importantes que quiero que no se han dicho. Propuestas centrales vinculantes. O sea, los programas centrales deberían quedar vinculantes. Aquí no voy a hablar por hablar, pero no se han salido a tiempo. ¿Vale? Políticos por los productos, tampoco. Inalización automática, tanto de los corruptos como de los incitados. Y, por supuesto, un tope máximo en el periodo legislativo. ¿Vale? Para evitar los años de la defensa de los socialistas que llevamos a la tarde y a la tarde. Gracias, señor presidente. Gracias. Muy breve. De la... Bueno, comparto contigo la reflexión, si quieres. en cuanto a lo que ha comentado por supuesto el producto fiscal es lo que llevamos en el programa porque lo que nos parece que los más ganan los más patriotas son los que tienen precisamente los paraísos fiscales y también estoy de acuerdo contigo en los dos temas que comentaba en el último hablado de la administración de mandatos podemos buscar un mecanismo que limite a la persona que no sea la misma persona que ocupe el cargo es algo que ya hemos establecido como he dicho públicamente que estaríamos dispuestos a hablarlo pero no me digas para que no tengamos 30 años de gobierno socialista si hay 30 años de gobierno socialista es porque los andaluces han ido 30 años a votar a los socialistas dices que estás a favor de la administración pero la directora la señora presidenta gracias a la señora creo que también la hemos presentado al Congreso y el rey se ha decotado en contra o imputados servistas fuera de verdad o sea compartas las reflexiones de verdad vosotros nos echáis forma ¿y la reforma de la ley electoral? la reforma de la ley electoral es algo que no hemos comprometido políticamente en este proceso es algo que no hemos comprometido políticamente pero luego tenemos la confianza por lo que pedimos porque si la presentáis nosotros en el Congreso y la votáis en contra ¿por qué la lleváis ahora en el programa? ¿y estos 8 años? a mí me gustaría también una cosa sobre lo que has dicho el fraude fiscal conlleva el combate contra el fraude fiscal conlleva una profunda reforma y desde ECO también proponemos no solo quien pague más quien más tiene sino quien pague más quien más contamina en cuanto a que los programas sean vinculantes es exactamente necesario porque a la vez alcalde los últimos años de democracia si leemos a lo mejor programas políticos si escuchamos los programas políticos con los ojos cerrados entenderíamos que vivimos en el estado más social del mundo después abrimos los ojos y nos damos cuenta de cuáles han sido las respuestas políticas en los últimos años concretamente y por último en el tema de la corrupción creo que es un tema gravísimo y que tiene que ver con el desprestigio actual de la democracia que nos estamos comentando en los últimos años que la democracia está desprestigiada en ese sentido una propuesta de ECO es que el partido también pague los casos de corrupción muchas gracias una pregunta por aquí que va a ser la que quiera ¿esa la que quiera? me va a dar la pregunta me va a dar la pregunta me va a dar la pregunta que me va a dar la pregunta todo el tiempo va y una pregunta Gracias. 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 de la noche, aquí de repente no viene, se lo puede leer, se lo puede leer toda la noche y vea que no hayan visto. Yo el mío lo he visto, el que no ha visto ese partido es esto todavía, el mío lo he visto. Lo que usted ha dicho de las cosas de la crisis, mira, la crisis mundial, como hemos dicho aquí todos, la crisis mundial es como sabemos que la crisis mundial. ¿Y qué? Ahora es mundial, ¿y dónde era de la patria? Yo siempre he dicho que la crisis mundial, pero bueno, es mundial, pero usted es lo diferente de la crisis mundial. Yo quiero callarse y de al lado. La crisis mundial es que, mira, Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, todos esos países, las que se han afrontado sin ningún problema, porque hay que afrontar que solamente Portugal, España, Grecia, Italia son los que más están en la crisis mundial. Lo que yo haría, lo que yo haría, por ejemplo, es hacer reformas, que es lo que hicimos en el 96, reformas fiscales, reformas laborales, reformas en contundencia, como ha dicho la Unión Europea. Lo que no haría, gastarme, por ejemplo, 8.000 euros en poner un cartel de economía sostenible, de plan E, para poner una farola de 2.000 euros. Eso es lo que no haría. Que me he gastado más en el cartel que anuncia el plan Zapatero, de 8.000 euros, que pone una farola en un pueblo que es 2.000 euros y que ha generado un buen trabajo. Eso es lo que no haría. Hemos desperdiciado el dinero público muchísimo en los últimos 8 años Zapatero. En la inversión pública, sobre todo, muchísimo dinero. Porque hemos hecho obras mínimas, una farola de 2.000 euros y no hemos gastado un cartelito para que ponga Plan Economía Sostenible, de Zapatero y de 8.000 euros. Lo que yo no haría y lo que sí haría es una reforma laboral incontundente. Lo que yo no haría es volver a que los jóvenes, cuando llegamos a un trabajo, tengamos barra libre en los contratos precarios. ¿Sabe lo que ha hecho en la última reforma? Si Rubalcaba tenía, o tiene, yo no digo que no tenga, pero no lo que la tiene, pero no lo que la tiene. La fórmula va a generar, creo, coño, el Cochola, yo no lo puedo decir, se la va a guardar. El Cochola es como si el niño me dice Rajoy, yo tengo la fórmula y no lo ha dicho. Oye, huevo, es que es buena, que entonces me va a la fórmula. Un segundo, y en cuanto a la reforma, a mí lo que me duele, de verdad, como joven, si me lo ha dicho, no tengo ningún problema en decirlo. Lo que me parece, lo que me parece ver al contrario, es que Alejandro, siendo joven, tenga que defender una reforma laboral que a los jóvenes perjudica. Porque lo que ha hecho el Proteccionista en las últimas semanas es dar barra libre a los contratos precarios. Ya no hay tono de oficio ni indefinido, ya es barra libre la precariedad, ya temporalidad. Por tanto, eso es lo que yo haría, haría reformas estructurales grandes en el país. Yo vuelvo a decir que la idea de democracia, que creo que sigue estando expliqueada, no es el tema de cómo hubiera afrontado la crisis el Partido Popular. ¿Por qué no la ha afrontado de manera leal en la oposición? Porque en la oposición también se hace política. No soy yo quien defiende la política socialista de los últimos años, pero desde luego, hablar de que Rubalcaba ahora tiene un plan maestro que antes se ha ocultado, Ahora quiero ver yo cuál es el plan maestro que hace hoy porque en los últimos años tampoco lo hice. Por tanto, la democracia se hace desde todos los ámbitos y también desde la oposición. Sigo distinto. Muchas gracias. Tiene la palabra. Tiene la palabra. Hola, buenas tardes. En el primer lugar que quería dirigir a nuestros compañeros aquí de la izquierda, yo no soy nadie para dar lecciones de educación ninguna, yo soy el primer caso menor, pero considero un desperdicio interrumpir la intervención de nuestro compañero Gonzalo. Aquí todos los consideramos que estamos en un debate de concreta y por tanto, los tópicos antiguos de que si no es lo que si pasa, creo que lo deberíamos tener aparcado porque eso no soluciona los problemas de nuestro país, los deberíamos unir todos para solucionar los problemas. Por otro lado, la representante del PP se me adelantó. Yo me quería dirigir al PSOE especialmente por eso. No sé si yo personalmente conozco al señor Marcaba, pero cuando tiene una bola más, se me ha sacado, de repente, eso es lo que me he dado esa idea para sacar de la crisis o por un libro de carácter para la guía guardadora. Ahora, la llevada a la comisión de comunicación, la voy a salir a la guía, la voy a salir a la guía y el titulo con el PSOE. En fin, me voy a ir para eso. Muchas gracias. Vamos muy breve. Yo no sé quién ha escuchado, por igual que había dicho, por ejemplo, que van a crear en un año 3 millones en medio de empleo, como digo, estaba en González POM hace cosita de un mes. Nadie lo ha dicho, lógicamente, siempre lo estamos defendiendo, que es un momento muy complicado, una situación muy compleja, que requiere una serie de medidas, no una medida única. No existe el botón de acabar con el paro y acabamos. Yo creo que ya lo hubiese hecho. Por lo tanto, fue una batería de medidas, una batería de medidas, para que ya no me volteo a la actividad de la economía, pero, desde luego, ninguna fórmula mágica. Los que se han hecho fórmulas mágicas, los que sí se han comprometido con cifras concretas, son los representantes del PP. Hace poco, su responsable máximo de campaña, Esteban González POM, dijo que, me parece que fue en el plazo de dos años, pero en la primera mitad de la legislatura, iban a crear 3 millones y medio de empleos. Por ese voto, que no sé si se lo conocemos, yo creo que Rubalcaba no lo conocemos, pero nosotros tampoco. El botón de acabar con el paro y no lo conocemos. Yo te digo que yo te digo una cosa. El botón no sé si yo tenía por otro día, pero en el 97 demostramos que en dos años creamos 5 millones de empleos, pero en el sentido que las mismas son las que se han hecho. Gracias. ¿Qué opinas de los representantes del PSOE? ¿Cómo es posible que estén en un contexto de esta puerta del TCHO, donde algunos de los representantes de los partidos ya presentes han hecho alusión a fútiles de deuda, a la competitividad de otras facultades como Navarra? ¿Qué opinas le merece callo ministro, como José Piño Blanco, ministro de Fomento del 4-9 de COVID-19, José Cristino Coromancho, analógicamente el ministro de Trabajo, que no poseen estudios superiores cuando precisamente el programa personal del PSOE ayuda a la calidad de la educación pública? Siguiendo la misma línea. ¿Cómo tiene el modo de establecer la ley de independencia que ha resultado de la comunicación de los fondos? ¿O una ley de igualdad que no es un diablo? ¿Puedes llamarse un poco el micrófono? Se me escucha muy... ¿Para salir de aquí si es mejor que haya paridad en un consejo de gobierno de legislación por ley formar un elevado número de hombres y mujeres? ¿O que sus puestos ocupen en base a criterios de formación y méritos muy importantes de sexo? Y ya para concluir, ya para la creación que siendo el partido que gobierna el PSOE, su representante sea el único de los seis hay ponentes que ha hecho referencia a políticas de política de política, en concreto del PP. ¿Tiene problema propio o está ensayando la labor de posesión por si acaso? Sí, he escuchado regular, pero creo que me has preguntado por la ambigüedad del término equidad, ¿no? Vale. Bueno, puede parecer ambiguo, pero no lo es. Igual que puede parecer ambiguo el desarrollo sostenible y tampoco lo es. En ECO defendemos el respeto por el medio ambiente y también por las personas. Y la equidad no consiste en otra cosa que defender la igualdad de todas las personas en derechos y en oportunidades. ¿Eso cómo se consigue fundamentalmente? Yo creo que es como se consigue democratizando el sistema. Haciendo que la gente se sienta más involucrada dentro del sistema y dándole a la gente no solo votos, sino también más votos. Por otra parte, equidad puede parecer ambiguo porque es un término amplio. Yo creo que el sistema actual y el liberalismo concretamente es todo lo contrario a un sistema que promueva la equidad. Más que nada porque aquí tenemos una dura crisis. Pero es que si te vas a África hay gente, mucha, mucha gente que no come. Eso sí es de verdad crisis. Y nosotros sí podemos hacer algo por luchar contra esto. ¿Cómo? Pues a través de la defensa de los derechos humanos o a través de ayudas económicas a esos países. Por tanto, equidad es trasladar la igualdad de oportunidades y de derechos a todo el mundo. Muchas gracias. Muy brevemente, muy brevemente. Vamos, simplemente, la última pregunta ha dicho porque teníamos el morro de defender determinadas cosas y hacías alusión a la valdad o por qué me refería al programa político del PP. Muy claramente, el programa político del PP es un programa que se presenta a unas elecciones, una iniciativa que se presenta a unas elecciones y que yo creo que nos he invitado aquí precisamente para que podamos hacer un contraste de las distintas elecciones. Y muy brevemente, no, tampoco fastidia la organización del debate. Hablabas de la validad. Si es necesario que haya validad en determinadas cuotas, por supuesto. Por supuesto. Tenemos una situación de desigualdad tremenda, de discriminación hacia las mujeres, tremendo. Y esa discriminación la tenemos que solventar desde los gobiernos y así va a seguir siendo el compromiso de los gobiernos obtenidos. Bueno, ahora muy brevemente, como hemos pasado al principio, cada representante tiene dos minutos. Por favor, os pido dos minutos, son dos minutos, ni un segundo más. Con el primero al principio, primero Fernández, después Pedro. Soy Luis. ¿Vale? En primer lugar, pido perdón por mi charla de antes, que seguramente se me entendió más bien poco o nada. Por tanto, os animo a leeros el programa de ECUO que se basa en la equidad, la democracia, el desarrollo sostenible y la ecología. En segundo lugar, la apuesta por ECUO no puede ser solo una apuesta por combatir el bipartidismo, sino, como he dicho, por dar salud a la democracia. Yo creo que este debate ha sido un ejemplo a pequeña escala de la actual situación española en la que nos importa más lo que hemos llevado haciendo durante los últimos, incluso desde hace 40 años, que lo que vamos a hacer. Y eso es preocupante. Por tanto, yo creo que dar salud a la democracia es que entre en fuerzas renovadoras y promover una democracia más plural. Fuera de ese sentido, desde ECUO, lo que pretendemos también, como ya he reiterado varias veces, es trasladar la democracia a la calle, generar ciudadanía y que la gente, como ha dicho el compañero, elija. No solo elija, es también que piense, es también que promueva, que dé propuestas, que dé ideas y que en la medida de lo posible no se limite solo a votar o a elegir, sino a participar en todo lo que pueda, en cualquier aspecto, desde el económico hasta el social, hasta el educativo. Darle voz al ciudadano. Y en la sociedad 4.0 creo que tenemos la capacidad plena para llevar a cabo eso. Muchas gracias, hermano. Carmen. Otro palabra. Bueno, yo quería terminar haciendo una reflexión, ¿no? Y la reflexión la voy a hacer yo misma, porque yo creo que los que estamos en esta mesa deberíamos pedir también perdón como se ha divulgado el debate, ¿no? El debate al final ha sido un reflejo de lo que por desgracia están fuertiendo la política en el chistado. Que es Pepe y PSOE intentando ser hechas en cara a lo que hacen bien o lo que hacen mal o quedaré por encima tuya, cuanto más sarcástico sea, en lugar de intentar resolver los problemas de los ciudadanos. Esa es mi pregunta. No me preocupa, el más pronto me preocupa que esto es un debate de gente joven. Y en teoría acabamos de entrar en política y eso está de mal. Está de mal. Y en lugar de eso, estamos aquí sentados, acabamos entrando en el mismo juego. E incluso la gente, porque esta reflexión no es solo de los políticos, porque tenemos que hacer muchísimas reflexiones, muchísimas reflexiones. Porque lo que no puede ser es que aquí nos comentamos, estamos nos publicando en nuestras propias cifras. Y el partido es que hay que hacer cosas bien y puede hacer cosas malas. Y las que estén mal, yo jamás, o eso espero, voy a decir que están bien. Nunca. Nunca. Y en lugar de esto, vuelve un lado otra vez al mismo. Y somos jóvenes. Cuando llevemos un par de años, eso va a ser como una especie de campeonato de juego. No es quién es más una y es de quién levanta más la malita y quién pega al mayor el puñito. Y eso no es la política. La política es otra cosa. La política es un servicio al ciudadano. Y así es como lo tenemos que percibir tanto los políticos como los que estáis en frente. Porque esto es un sistema que nos engloba a todos. Y los que estamos aquí, estamos posiblemente, y los que van a estar en el Parlamento, lo están por el voto de todos y cada uno de los que estáis ahí. Ni más ni menos. Después, qué malos son los políticos, pero la gente vota. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar votar a mejores políticos. Y a políticos que estén dispuestos a cambiar el sistema que por lo visto a nadie nos gusta. Porque no nos gusta. Ni a los partidos mayoritarios ni a los minoritarios. Nadie nos gusta el sistema. Pero al final todo el mundo está con el sistema. Entonces, para finalizar, yo lo único que pediría es que tuvierais en cuenta nuestra opción. Que la conocerais. Y que verais que es importante que Andalucía tenga voz en el Parlamento. Porque hay problemas por solucionarte. Y sin que exista esa voz, posiblemente no se solucione. Porque vamos a ver en el Parlamento cosas que nos hemos visto aquí. Nada más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Nosotros pensamos que a más democracia, más diferencia de poderes. Efectivo, legislativo y judicial. Para que el Estado recupere competencias básicas, como sanidad y como educación. Porque en España no hay un catálogo de prestaciones básicas en sanidad. Y esto, repito, no lo dependemos por un sentimiento españolista ni mucho menos. No es simplemente para garantizar la igualdad de otros ciudadanos y piden a la parte España en la que vivan. Y por último, para que no decidas los nacionalistas, para que las propuestas y las políticas de Estado que nos concieren a todos no estén en manos de aquellos que no creen ni en el Estado ni en nada. Nosotros, en definitiva, somos un partido que está dispuesto a meterse en las reformas que pensamos que España necesita y, bueno, es que somos totalmente europeístas, incomplejos y, por lo tanto, totalmente nos oponemos a posturas chauvinistas, nacionalistas, nacionalistas, aldeanistas, en fin, de corto vuelo y, bueno, que sacralizan algo tan fortuito como el lugar de nacimiento. Nosotros creemos que para llegar a esta Europa unida y fuerte no podemos ir con una España desunida y débil, ¿no? Pero, claro, esto es independiendo solo la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos de España, que vivan en la parte española que vivan, hablen ya de Nueva Terra que abren o voten a la opción política que voten. Y, para ello, votarán a la opción política. Muchas gracias. Nosotros, de Izquierda Unida, representamos a estas elecciones generales en un contexto amplio. Hemos conseguido converger la política de una alternativa anti-izquierda con dos organizaciones más, en muchas comunidades autónomas, en muchas regiones, que nos hace ser una alternativa real de la izquierda, de la izquierda real de nuestro país. En la campaña estamos hablando de nuestras propuestas, estamos hablando de nuestro programa, estamos dando a conocer nuestros candidatos, por aquí, por Sevilla, al candidato Silvio Penteo, número uno al Congreso. Estamos diciendo que hay una salida social a la crisis por la izquierda, que los trabajadores son las víctimas de la crisis, que no podemos pagar la crisis que no la hemos causado, que la crisis la tienen que pagar los bancos, la tienen que pagar los mercados, la tienen que pagar quien ha causado esta crisis y no vamos a pagar los trabajadores y trabajadores. Pero además, en estas próximas elecciones del 20 de diciembre, está en huevo otra cosa, y es la democracia, que es la bien más importante. Estamos viendo en estos últimos días, en los protocolos de en todos los periódicos, cómo el mercado, los líderes europeos, el Rubalcaba, el señor la voy a la cabeza, que es todo el dinero en la línea de combate cuando tienen que defender la capital, se le echa las manos a la cabeza porque ingresa y se va a hacer un referéndum. El señor, el Rubalcaba, que ayer parecía de izquierda, cuando le hablan de referéndum, ya coincide el público con Rajoy, ya no está en izquierda, porque no se puede poner en manos del pueblo las decisiones políticas y económicas de un país, porque cuando la democracia coge fuerza, quien se resiente son los mercados, porque cuando es el pueblo y sois vosotros los que cogéis las decisiones políticas y económicas de un país a través de las vacunas, es el mercado y el capital quien se resiente, y es los trabajadores y es el pueblo y son los ciudadanos quienes tienen beneficios. Por lo tanto, tenemos que decir claramente que el Partido Socialista y el Partido Popular es lo mismo, que Rubalcaba es responsable de la guerra y la que nos ha metido en todos estos años, que es responsable de las reformas laborales, que es responsable de los problemas de la hipoteca, y que va a seguir siendo responsable de seguir a las elecciones y que la salida por la derecha no puede ser una solución. Por lo tanto, tenemos que defender la democracia contra el mercado, tenemos que defender la movilización contra la resignación, tenemos que llenar los votos de 20 de noviembre del futuro, tenemos que llenar los votos de democracia y tenemos que llenar los votos de revistir, porque hay otras partes posibles, existen otras medidas, existen otros partidos, y por la derecha no está la salida, porque siempre ganan los mismos, los que han venido ganando en estos últimos años. Muchas gracias. Yo lo que he pedido es que el domingo 20 de noviembre todos vayan a votar, no se puede quedar en casa, votéis lo que votéis, la idea que está ahí, me da igual, a los otros libres de coger su idea, pero sí hay que votar y hay que participar, yo creo que eso es lo más importante. Muchos de nuestros mayores, otros no dan más de que lucharán por ese derecho, y creo que los jóvenes debemos ser responsables, y si queremos cambiar las cosas, lo que nos pueden quedarnos es en casa, en el recorrido. Por tanto, sea la opción que sea, yo os recomiendo, mención, que la opción del Partido Popular, pero sea la opción que sea, que vaya a votar, que el 20 de noviembre no se quede nadie en casa, porque yo creo que es un día muy importante, es un día en el que se deciden muchas cosas, aunque parezca alejado de los presos de los diputados, es más cercano de lo que nos creemos, se deciden muchas más cosas de lo que nos creemos, y muchas de las más cosas que nos intercreen en nuestra vida, y se deciden, no me hablo aquí, en materia de empleo, en materia de vivienda, en materia de educación, se deciden los presos de las universidades, se deciden si podremos tener una vivienda o no, se deciden si podremos tener un trabajo cuando hagamos la carrera, y por tanto yo creo que es tan importante el hecho de que ese domingo, aunque madruguemos por un domingo, o si madrugáis todo el domingo, por un domingo más, pero que vayamos a votar. Yo os recomiendo, y os digo, la opción del Partido Popular, que lo acabé de esperar, y la recomiendo porque yo creo que nosotros no, aunque no te estén diciendo los partidos nuevos, que se presentan porque al revés, es bueno y así hay más amplio el abanico parlamentario, pero yo creo que nosotros ya hemos demostrado que el Partido Popular, el Partido Popular no llega de nada nuevo, yo creo que el Partido Popular, eso de que nos han demonizado, nos parece que aquí hoy lo hemos dicho antes, en el 90 se lo demostramos, en el 96 al 2004, pudimos errar, y yo conozco los errores del Partido Popular, pudimos errar en la esposa, y por supuesto, no somos perfectos, seguir en el 90, pero creo que desde el 96 al 2004 se demostró lo que ha sido el Partido Popular en el Reino de España, lo que generó en España, y por tanto yo creo que la mayor confianza, aunque a la palabra, a la vida, no le gusta de confianza, creo que es lo que puede generar la mayor riqueza en España, y por tanto yo creo que esa es la mejor opción, y que más confianza puede generar la sociedad española. Bueno, muchas gracias Sergio, una vez más, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias por supuesto a los organizadores y a la Facultad de Derecho por acoger este acto, por acoger un debate, porque yo creo que en un día en un mes hemos podido establecer un poco la línea básica de actuación o de las previsiones electorales que tenemos a la una de las formaciones políticas y que desconocen la posibilidad de conversar, que es lo que más suficiente nos han guiado o nos han preguntado. Yo como decía al principio, creo que es la idea básica de estas elecciones, de unas elecciones en las que después de una crisis, o en medio de una crisis, mejor dicho, reunido por esta crisis generada por el capitalismo salvaje, es más necesario que nunca que el Estado vuelva teniendo un protagonismo esencial, un protagonismo que permita que aquellas personas que no tienen de todo puedan desarrollar su vida en unas condiciones de dignidad. Un Estado de bienestar que, como decía, se hace con inversión clara en educación, por defender una educación pública y de calidad. Se hace con una inversión clara en sanidad, por defender una sanidad pública y de calidad.